Soy Selva y arranco en las vacaciones de invierno La ventana al implante Acompáñenme ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a recorrer? Las cortinas Ahora nos vamos a la autopista Nos vamos a sacar las ganas de dibujar Ahora que ya hiciste todo esto, ¿qué te vas a ir a ver? Un ladrón entre nosotros El dos, entonces, si se nos ocurra lo mejor le sabes, sí, el dos Buenísimo, ¿y trajiste a mi voz? Sí, una pandilla entera Gracias, Selva, ¿chocamos los cinco? Sí Y saludamos a todos los amigos que vengan Sí Chau